Música En la selva me encontré Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la otra asa Que tenía un pie así Que tenía un pie así Y tenía el otro asa Y a whisky, 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 whisky Y a guaca, 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 guaca En la selva me encontré Un animal particular Que tenía la mano así Que tenía la otra asa Que tenía un pie así Que tenía un pie así Y tenía la otra asa Y tenía la lengua así Y tenía la lengua así Y a guaca, 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 guaca Y a guaca, 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 guaca